El trabajo articulado entre el gobierno departamental y la fuerza pública sigue dando golpes contundentes contra la delincuencia en el norte del Valle. En Roldanillo se desarticuló la banda Los Abuelos, que servía al Clan del Golfo en cuatro municipios. Delinquían en esos municipios del norte del Valle, Bolívar, El Dobio, Roldanillo y Trujillo. Fueron 13 personas capturadas con allanamientos de una banda que se llamaba Los Abuelos y que pertenecía al Clan del Golfo y que estaba realizando acciones delincuenciales, sobre todo en extorsión y homicidios en esos municipios del norte del Valle. Estas 13 personas están sindicadas de concierto delinquir, homicidio, lesiones culposas y tráfico y porte de armas y estupefacientes. Se ha logrado dar la captura y colocar a disposición de la autoridad competente y del ICBF a estos sujetos. Con la estrategia de corredores seguros de la gobernación del Valle se dio un golpe contundente en el municipio de Ovando. Se pudo capturar ocho personas que además venían suplantando al ejército, todos estaban vestidos de soldados, pero además con armamento. Esta fue una captura muy importante que se realiza, como les digo, en estos corredores seguros. En este operativo la policía logró la incautación de una tonelada de cocaína, 99 millones de pesos y la incautación de siete fusiles y un arma de fuego tipo pistola.